Y estamos aquí con integrantes de la Asociación Síndrome de Down. Estamos con Paula Di Fino, Evelyn Casco y con las niñas que las vamos a dejar para el final. ¿Cómo les va chicas? Bienvenidas. Bueno, cuéntenme porque se viene este sábado un encuentro muy importante. Sí, es la charla que van a venir ASDRA, los papás viajeros, que es un grupo que visita las distintas ciudades o provincias. Contemos qué es ASDRA. ASDRA es la Asociación del Síndrome de Down Argentina. Ellos están en Buenos Aires, hacen actividades para lo que es padres, para lo que es los chicos con síndrome de Down, tienen distintos talleres, obviamente están por toda la zona de lo que es Buenos Aires, y tienen diferentes grupos. Y uno de estos grupos es los que invitamos, la Asociación Síndrome de Down Tandil, para que vengan a visitarnos y compartir su experiencia, que es de casi más de 30 años que ellos están trabajando. Así que nos sentimos muy contentos todos los papás y que puedan visitarnos. Claro, que se puedan hacer un momentito para venir a la ciudad. Y bueno, esto de ya tener el camino allanado, de conocer mucho más. Los papás primerizos, viste, yo soy primeriza en este caso. Contame cuántos años tienes. Dos anitos, se llama Valentino. Valentino. Y nada, viste, informarnos, viste, porque a lo primero es como que a veces a uno le cae como sorpresa, viste, se encierra como que en cosas. Y no, la idea es poder sacarlos adelante y no es además una charla, viste, de ellos que por ahí tienen más experiencia. Aprender a disfrutar de ese hijo, a transitar el camino de la mejor forma. Y también de conocer los derechos de los niños y de las familias con síndrome de Down. Porque hay muchos derechos que a veces por desconocimiento los chicos se lo pierden. Sí, por eso queremos hacerlo abierto a toda la comunidad. Para que puedan acercarse no solo los papás, sino familia, lo que es en el ámbito también de los colegios, maestros, los terapistas que a veces están tan involucrados que son tan importantes dentro de la familia, que pasan tanto tiempo con nuestros hijos de las distintas terapias. Esto, van a hablar los papás también de lo que es la educación inclusiva, lo que es la integración laboral. Algo que hoy está ya naturalizado, pero que hace no tantos años, yo recuerdo estando en el jardín, había que pedir un permiso especial y que los docentes estuvieran de acuerdo. No era tan fácil. Ahora está todo mucho más naturalizado, pero nunca está de más informarse que los mismos colegios también estén preparados, estén más informados. Estos papás van a responder preguntas. Así que el que quiera venir... ¿Va a ser dónde y a qué hora? Va a ser el sábado 7 a las 9 y media en Monseñor Acti, viste en la Casa de Historia y Cultura. 9 y media de la mañana, abierto para todo público. Gratuito, así que los esperamos. ASDRA está haciendo a nivel nacional una campaña publicitaria muy fuerte en todos los medios televisivos, radiales, escritos. Bueno, van mandando tips de los derechos que tienen los chicos, derecho al estudio, al trabajo, a tener un salario digno, a la inclusión. Realmente están haciendo una movida muy interesante. No queremos quedar afuera nosotros también. Exactamente. Me parece bárbaro este trabajo que están realizando ustedes de la asociación. Bueno, porque es todo un esfuerzo, hay que contactarse, hay que traerlos, hay que armar el lugar, las invitaciones. Así que bueno, 9 y media. Pero, y acá estamos con dos niñas, nombre. ¿Se olvidó? Lola. Lola. ¿Y ella? Elín. Muy bien. ¿Y cómo es Valentino? Travieso. Travieso. ¿Es travieso? Es el más chiquitito. Ustedes dos y Valentino. ¿Y qué hace? ¿Le gusta bailar a Valentino? Ah, claro. ¿Y ustedes bailan también? ¿Lo acompañan? Sí, sí, claro. Bueno, esto también tiene que ver, ¿no? La inclusión de los hermanitos. Bueno, también van creciendo y los chicos realmente tienen una inclusión maravillosa. Lo mismo que en los jardines, en las escuelas. Son ya uno más y son parte. Y los chicos tienen la cabeza mucho más abierta por ahí. Y son de aceptar mucho más fácil y sin ningún tipo de prejuicio. Eso es lo que vemos nosotros, los que somos periodos papás más nuevos. Vemos que los chicos naturalizan un montón el lugar en el que están. Le mandamos saludos a Valentino. Y vamos a mandarle a Benjamín que tiene ¿cuánto? Cinco. Ya cinco años. La última janita del jardín, así que ahora está en el jardín. Sí, está en el jardín, claro. Y ya egresa. Y ver la inclusión es maravilloso. Sí. Pensar que no hace muchos años no estaba esto naturalizado, tenían que esconderlos, las familias, les daba vergüenza. Y hoy sabemos que son niños maravillosos, llenos de amor, que cambian la familia, pero para bien. Que pueden muchísimo. Nosotros ahora también lo que estamos enfocando mucho es lo que es la inclusión laboral también. Exactamente. Que pueden y hay que darle la oportunidad y el lugar también. Exacto. Yo lo tengo a Matías que le mando un beso trabajando en el resto y bueno, cumple los horarios. Sí, sí. Los chicos que tenemos nosotros son muy responsables. Son muy responsables, muy educados, no faltan. Y bueno, a la hora de trabajar, uno más. Exactamente. Uno más. Uno más. Sí, sí, en todo uno más ya. En todo uno más. Así que bueno, vamos por la inclusión de estos chicos también en la salida laboral. Porque una vez que terminan la escuela, ahí se complica realmente. Exactamente. Chicas, yo les agradezco. Vamos a reiterar una vez más esta invitación. El sábado, sábado 7, 9.30 horas en Monseñor Actis, 1991. Así que los estamos esperando. Sí, los esperamos. Abierto a todo público, todos para informarnos, para saber más. Y también si tenemos la posibilidad de darles un empleo, bueno, ir informarnos y saber que también están en condiciones de cumplir una tarea de la mejor forma. ¿Van a la escuela ahora? Sí. ¿A qué escuela van? A la normal. A la normal. ¿Vos vas al jardín? No, a la escuela. Ah, ya estás en la escuela. Sí. Ah, muy bien. Bueno, saludos a la señorita que se llama. Mercedes. ¿La tuya cómo se llama? Mercedes. Mercedes. ¿Y la tuya? Mica. Mica. Bueno, para que no les diga nada porque van a llegar un poquitito más tarde. Chicas, muchas gracias a ustedes. La Asociación Síndrome de Down, bueno, nos invita a este sábado a las 9 y media de la mañana con padres viajeros que vienen desde ASDRA a dar una charla muy, muy interesante. Pausa aquí en la ciudad. Ya ven. Yo por la calle dando papaya, no te vayas, mi señor.